Desmentido de la Comisión Europea al gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de los fondos europeos. En una respuesta escrita a la que ha tenido acceso Voz Populi, deja claro que el retraso en la ejecución de los PERTE no tiene nada que ver con las normativas comunitarias. Además, también contamos cómo las comunidades autónomas van a poder robarle, entre comillas, parte de esos fondos europeos a las otras comunidades en función de su habilidad y su velocidad para ejecutarlos. Además, también hablamos de la legión de asesores del gobierno que vuelve a batir un nuevo récord y es un casi 800. Y por último, revisamos las quejas que hay sobre la vulneración del catalán, en este caso en las universidades de Cataluña. Vemos que los casos son prácticamente residuales. Esto y las mejores recomendaciones de los estrenos de series de este mes de febrero, aquí en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y un día más lo hacemos hablando de la lentitud en la ejecución de los fondos europeos tan necesarios para la recuperación económica de nuestro país. Lo hacemos con nuestro compañero Jorge Sainz. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Jorge, tenemos que hablar de los PERTE, de estos proyectos estratégicos tan importantes, anunciados a bombo y platillo por el propio Pedro Sánchez hace muchos meses. Nuestro compañero redactor jefe de Economía, Juan Delgado, hablaba del enigma de los PERTE este fin de semana porque no acaban de llegar y ahora sabemos que ese retraso de casi un año no es tan achacable a la propia Comisión Europea y, digamos, a esa burocracia y normativas europeas como se ha dejado entrever por parte del Gobierno. Así es. La Comisión Europea, en una respuesta escrita a una eurodiputa del PP, según desvelamos en Vos Populi, explica que este retraso ingente que lleva al Gobierno en la licitación y convocatorias para los PERTE no se puede achacar a la legislación europea. El Gobierno ha utilizado este argumento en numerosas ocasiones, en público y en privado, diciendo, bueno, que es difícil conciliar, digamos, las ayudas en el marco europeo y en esta respuesta, firmada por la vicepresidenta Verstager, se explica que no es así, que la normativa europea es clarísima, que la Comisión ha dado orientación a los Estados para que sepan cómo se pueden, digamos, financiar esas ayudas. Recordemos que los PERTE son unas figuras en las que se crean consorcios entre el sector público y el sector privado y lo que hay que evitar es que la Unión Europea no invada las leyes de competencia de la Unión Europea y se pueda considerar que haya ayudas estatales, ¿no? Recordemos esta figura. Con lo cual, la Unión Europea, la Comisión Europea, en este caso, deja claro que no se puede achacar a la normativa europea, el retraso injustificado del Gobierno en la ejecución de los PERTE. Y además, la propia Comisión Europea incluso pone esos márgenes de tiempos que da el Gobierno, ¿no? Digamos que Pedro Sánchez anunció los PERTE, los ha anunciado en varias ocasiones el Gobierno, pero ya empezó hace casi un año, en el mes de marzo del año pasado, está documentado porque fue, acuérdate, en una columna, en un gran periódico español, en el diario El País, y es verdad que ha pasado casi un año y la Comisión Europea, hablando de unos plazos, prácticamente de días, de en torno a un mes, que se le podría achacar a Bruselas y el resto, el resto es cosa nuestra. Es verdad porque además pone el ejemplo concreto del PERTE del vehículo eléctrico, que es el primero que ha anunciado el presidente del Gobierno y el primero que supuestamente se puso en marcha. Y en esa respuesta, la Comisión Europea explica con fechas y datos cuándo remitió el Gobierno, digamos, el borrador para solicitar las ayudas, pone la fecha concreta, y un mes después, 5 de noviembre, 9 de diciembre, la Comisión Europea dio luz verde, con lo cual, no sé, como bien explicabas, a la Comisión Europea se le puede achacar un mes, pero no nueve, que es el tiempo que lleva en transcurrido desde que Pedro Sánchez publicó su tribuna, hablando de esta gran apuesta por el vehículo eléctrico y las famosas fábricas de baterías, que nadie sabe ni dónde van a ser, ni dónde van a estar, ni se han licitado, ni se han convocado los contratos, en fin, estamos todavía en un enigma. Claro, y es que echar culpas a terceros, sobre todo si estén un poco lejos, siempre parece un poco lo más fácil, pero aquí lo vemos, y además lo pueden leer claramente en el artículo de Jorge Sánchez hoy en Voz Populi, con todos los datos, vemos las razones por las cuales realmente no es así, y es peligroso echarle culpas a terceros, y también a veces echarse flores de más, Jorge, porque además de este escrito, también se ha hablado mucho en estas últimas horas de una carta de la propia presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, al gobierno español, felicitándole por su plan de recuperación, y también por el cumplimiento de varios hitos para la obtención del dinero de los fondos europeos. Sin embargo, Jorge, resulta que esta carta en realidad es estándar y es lo típico que se le manda a todo el mundo. Yo creo que es un traspié del gobierno que hay que entenderlo en un contexto de dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, la ofensiva del PP, que está cuestionando sistemáticamente el sesgo ideológico en el reparto de los fondos y la lentitud en la gestión de los mismos, con lo cual el gobierno, para responder a eso, necesita de alguna manera sacar la cabeza, justificarse, dar a entender que lo está haciendo bien. ¿Qué ha encontrado la carta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ocurre, y esto por romper una lanza a favor del gobierno, que España está siendo el primer país de la Unión Europea en recibir la primera transferencia de los Next Generation y del mecanismo, que es el primero que sometió a la revisión de la Comisión el plan de recuperación. Entonces, de alguna manera, estamos abriendo camino. ¿Qué tiene el abrir camino? Que puedes, en fin, sacar pecho de que eres el primero, pero que luego, cuando te llega la carta que efectivamente ha mandado von der Leyen, al ser los primeros, el gobierno lo ha filtrado, como que es una felicitación prácticamente nominal a Pedro Sánchez, y la Comisión ha matizado después que va a ser una carta estándar que se mande a todos los países cuando tengan cumplidos sus hitos, soliciten el primer pago, el pago que les corresponda, cada país el suyo, y la Comisión lo autorice. Con lo cual, bueno, un traspié que yo creo que hay que entender en este contexto político. Jorge, ya que te tengo aquí, te pido también un poco de análisis. A ver, la ejecución de los fondos europeos, hablamos mucho de la lentitud en estas últimas fechas, si bien es verdad que no habrá experto que nos contradiga, si decimos que tampoco es que sea un poco de pavo, que ejecutar los fondos europeos es tarea muy complicada, y aquí vemos ese fango un poco en el que se han instalado las discusiones entre el gobierno y la oposición que acusa al gobierno de esa mala ejecución. Yo te pregunto, ¿en el PSOE, en el gobierno, están preocupados por las consecuencias en políticas y en términos electorales que puede generar este debate sobre los fondos europeos? ¿Realmente es algo que creen que puede trascender y les puede perjudicar? Es una preocupación real, porque efectivamente se crea un poco esa sensación de que el PP quiere trasladar esa sensación de incompetencia en la gestión del gobierno, de un poco, este mensaje se repite mucho, de despilfarro, del plan E, que esto al final va a ser un desastre, la corrupción, etc. Entonces, sí es un tema que les preocupa, y la prueba evidente es el empeño que están poniendo día tras día en contrarrestar esas acusaciones del PP, bien a través de convocatorias a los medios de comunicación, bien con la carta de von der Leyen, que al final, bueno, ha sido un error, pero cualquier motivo es bueno, cualquier excusa, cualquier intento, es intentar, digamos, que no cale ese mensaje de que está siendo un desastre, de que esto no puede ser, etc. Yo creo que el pecado original aquí es que, bueno, está en el decreto de gestión de fondos europeos, famoso decreto que se aprobó hace unos meses con la abstención de Vox, estamos hablando de abril, ha pasado casi un año, pero eso ocurrió, se presentó un decreto en el que no había organismos independientes, en el que todo lo centralizaba Moncloa, en el que se dejaba un 50% de las comunidades autónomas, ese decreto salió por los pelos, recordemos la abstención de Vox, los socios votan en contra, el PP la mayoría, el PP también, Ciudadanos también, yo creo que el pecado original está ahí, y se está demostrando que para España está siendo muy complicado absorber, digerir una cantidad de dinero que va a llegar a los 70.000 millones de euros aproximadamente en tres años, muy complicado. El pecado original, como dice nuestro compañero Jorge Sainz, y todas esas dificultades, que al final quienes lo pagan o quienes lo pagamos, pues somos los ciudadanos que al final somos quienes debemos ser los beneficiados de este dinero europeo para la recuperación de nuestro país. Jorge Sainz, gracias por la noticia y también por tu análisis. Muchas gracias. Y seguimos hablando de fondos europeos, pero en este caso nos ocupamos del reparto entre las comunidades autónomas, lo hacemos con nuestra experta en economía, con Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Alberto. A ver, Beatriz, tú que sigues muy de cerca ese reparto de fondos europeos, hoy estás hablando de cómo se va a hacer entre las comunidades autónomas, y nos llama mucho la atención esto que cuentas de que, de alguna forma, unas comunidades autónomas más rápidas le van a poder quitar, entre comillas, parte de esos fondos europeos a las comunidades autónomas que sean más lentas a la hora de ejecutarlas. Así es. Fuentes gubernamentales están informando ya que en las conferencias sectoriales que se están celebrando con las comunidades autónomas hay fondos que no se están asignando a ninguna de ellas y de los que van a poder hacer uso aquellas comunidades que vayan más rápidas en la ejecución, de tal forma que van a poder acceder a esa bolsa común que han llamado en detrimento de las que vayan más lentas. O sea, las más rápidas pueden ir por esos fondos en detrimento de las más lentas como cuentas, por lo que ahora también, además de en el gobierno, como ya hemos puesto la lupa aquí también en Voz Populi de hasta qué punto es rápido para ejecutar los fondos, también habrá que poner la lupa en las propias comunidades autónomas porque además sabemos que en general lo que es rapidez y lo que es, en fin, ser hábil a la hora de ejecutar los fondos todavía nos falta mucho en general de todo el dinero, recordemos, que ya se ha repartido y del que falta por repartir. Así es. Si ya las comunidades autónomas eran claves en la ejecución propia de los fondos europeos, ahora lo son más, porque hay que recordar que hasta ahora hemos recibido 19.000 millones que estaban comprometidos sobre todo a hitos y objetivos asociados a reformas, muchas de ellas legislativas. Y ahora lo que nos viene, que este año pretendemos desembolsarnos otros 12.000 millones y otros 6.000 millones, está más asociado o condicionado a inversiones que las comunidades autónomas tienen que llevar a cabo. Inversiones, por ejemplo, como los PERTE, los grandes proyectos estratégicos, y en esto van a tener un papel protagonista las comunidades autónomas, con lo cual, por eso el gobierno está diciendo que de alguna manera aquellas que vayan más ágiles o más rápido, pues podrán acceder a esos fondos, porque lo importante aquí es que el dinero se ejecute. Y recordemos que venimos de un 2021 con una ejecución muy a medio gas. El gobierno transfirió a las comunidades autónomas menos de la mitad de los fondos presupuestados en ese año. Y además hay parte de esos fondos que se han asignado al margen de las conferencias sectoriales. Con lo cual, estos próximos meses, el papel que desempeñen las comunidades y cómo distribuyan esos fondos en la economía va a ser clave. Bueno, pues sin duda tienen un examen definitivo por delante las comunidades autónomas, al igual que el gobierno, y estaremos muy atentos en Voz Populi para ponerles nota en función de cómo lo hagan, Beatriz Tieglero. Muchísimas gracias. Gracias. Y de los fondos europeos pasamos al récord del gobierno en asesores. Están pensando que ya han escuchado esta noticia en Voz Populi hace poco tiempo, pero lo cierto es que ahora hay todavía más que entonces. Ya se acerca a 800 esta cifra, nos cuenta la información nuestro compañero Borja Negrete. Si bien Leonidas solo necesitó 300 espartanos para hacer frente a los cientos de miles de soldados de Jerjes, el persa, parece que nuestro gobierno nunca tiene suficientes asesores. Así lo ha constatado Voz Populi, que ha accedido al registro de personal de las administraciones públicas desde todos los años, desde 2002 hasta hoy, y ha comprobado que se ha batido un nuevo récord. Ya son 785 los asesores que trabajan para el gobierno de Pedro Sánchez. Además, el presidente acumula 370 asesores del total, solo para el Ministerio de Presidencia. Esta cifra es histórica, solo en segundo lugar, además, en segunda posición se encuentra también otro gobierno de Pedro Sánchez, el de 2019, donde por aquel entonces se contabilizaron 670 asesores. Y en tercer lugar, cerraría el podio otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que en el año 2010 llegó a acumular 648 asesores. Y hablamos ahora de Cataluña. En concreto, hablamos de lo que está ocurriendo en las aulas, en las universidades con el uso del castellano y del catalán. Lo hacemos con nuestra compañera, con Marina Alías, que va a aparecer ahí en pantalla. Ahora que ya tenemos, Marina, hablamos contigo porque estás publicando hoy que ha habido 55 quejas por vulneración, en este caso, del catalán en las aulas universitarias. Pero claro, 55 quejas hay que tener en cuenta que son casi 150.000 alumnos, con lo cual realmente la proporción es bastante baja. Cuéntanos. Pues muy bajita, porque teniendo en cuenta que los estudiantes universitarios matriculados en las universidades públicas catalanas son cerca de 150.000, o sea, un poquito más de 147.000, solo según datos oficiales de la Generalitat, en concreto del Departamento de Investigación y Universidades, habría habido 55 reclamaciones contra profesores que habían anunciado las asignaturas en catalán y en el transcurso del curso o de las asignaturas lo habrían cambiado al castellano, ¿no? No llega ni al 1%, ¿no? O sea, es decir, se queda como en un 0,04% de los alumnos habrían quejado por este tipo de incidencias. Bueno, Marina, tú cuentas en tu artículo, por una parte, que se han solucionado la gran mayoría de estas quejas y que también en algunos casos la propia Generalitat, pues es verdad que concede que se produjo un cambio de profesor sobre la marcha y que por eso esté esta situación con el idioma. Y por otra parte también cuentas que la Generalitat saca, digamos, pecho, entre comillas, de que este sistema de denuncia de fallos con la lengua funciona. Yo te pregunto lo que dicen los propios profesores de las universidades al respecto de estos datos. Pues a ver, por un lado, como bien dices, Alberto, la Generalitat o ese departamento en concreto ha dicho que esas 55 quejas reconoce que son pocas sobre el total de las asignaturas, pero insiste y destaca que siempre son en el mismo sentido, es decir, de alumnos que se habrían matriculado en las asignaturas en catalán y se sorprenden con que, bueno, pues se cambia al castellano. Como bien has dicho también, responde a que se ha cambiado de profesor o también, según nos comentan otros docentes, a que hay presencia de alumnos de intercambio en las aulas y se ven obligados a hablar en castellano o impartir las clases en castellano para que lo entiendan mejor. Hay plataformas como la de Universitarios por la Convivencia, que congrega a muchos profesores también de las universidades catalanas, que han dicho que estas cifras que aporta la Generalitat son ridículas en comparación con el conjunto del sistema universitario, aseguran que es un absurdo y que el gobierno catalán trata de hacer un problema donde no lo hay, no consideran que exista ese problema y de hecho las 55 quejas les sirven para reafirmarse en ello. Bueno, pues ya nos ven la enésima polémica por un problema o por una falta de problema, en este caso de nuevo por el idioma y por la lengua, en los estudios en la Universidad en Cataluña. Marina Lías, muchísimas gracias por la información. Gracias, Alberto. Bueno, y como saben, comienza el mes de febrero, uno de los meses más fríos del año, que sin duda da lugar a muchas noches y muchos domingos de manta y sofá. Para acompañarlo os vamos a contar cuáles son los mejores estrenos de series de este mes. Nos lo cuenta nuestra compañera Lupe Carrasco. Con los estrenos acabamos esta edición de Barra Libre, volveremos mañana con más contenidos. 2022 ha arrancado tras un muy buen año de estrenos, en el que las plataformas de streaming ya han lanzado y lanzarán tanto nuevas series como House of the Dragon, como nuevas temporadas de ficciones tan esperadas como Peaky Blinders y Euphoria. Además, españolas como Sagrada Familia con Nacho Animri, rapa con Javier Cámara y El Inmortal con Alex García. De momento llega febrero y con él nuevos estrenos de series y películas. Ambientada en los salvajes inicios de internet, Pam and Tommy se basa en el escándalo real de la sex tape de Pamela Anderson y Tommy Lee. Robada de la casa de la pareja por un contratista descontento, la cinta VHS pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial cuando llegó a internet en 1997, convirtiéndose en el primer vídeo viral. ¿Quién te ha sacado esto? Tú avanza. Espera, sigue avanzando. Vale. No, mejor. Esa es Pamela Anderson. Sí. Continúa. Retorcede. Caray. Atrás. Ponlo, ponlo, ponlo. Es tan... privado. Es como si estuviéramos viendo algo que no deberíamos ver. Y por eso es tan morboso. Si este vídeo se hiciera público... Jack Racher es un veterano investigador de la policía militar que regresa a la vida civil, un nómada sin teléfono que viaja por lo más esencial de su país. Llega a la pequeña ciudad de Medgrave, en Georgia, y se encuentra con una comunidad que está lidiando con su primer homicidio en 20 años. La policía lo detiene inmediatamente, y los testigos sitúan a Racher en la escena del crimen. HBO Max lanza una miniserie de cuatro capítulos, La chica de antes. En esta adaptación de la novela homónima se cuenta la historia de Jane, que se enamora de una casa. Sin embargo, cuando descubre que otra mujer murió allí tres años atrás, se pregunta si su historia es la misma que la de aquella mujer. Las casas hacen demandas de la gente. El sistema de casas agrega datos de los que vive a Volgate Street para mejorar la experiencia de la experiencia de usuario. Viviendo en una manera diferente, en un lugar diferente, creo que va a ayudar. ¿Tienes seguro de esto? ¿Por qué no? ¿Cómo encuentras esto aquí? La casa y yo son un buen match para los demás. Y el hombre que construyó, ¿podrías ser un buen match para los demás? Emma, I will love you forever. ¿Quién es Emma? ¿Quién es Anna? Cuenta la vida de una periodista que investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que robó dinero de la élite de Nueva York. ¿Es Anna la mayor estafadora de la Gran Manzana o simplemente un retrato del sueño americano? ...pocoror felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars. ¿Hi, Anna? I just had some questions. I have a question. What's you wearing? You look poor. She has everything that is wrong with America right now. I am famous. People are painting a public picture of me as a criminal. That's not my story. And what is your story? I'm a cold, yes, I'm a cold piece. Anna came to New York. No rich parents, no connections. Sometimes you gotta fake it till you make it. Now we get to the good part. Can I take your order? I'm a serving what they want. Anna is a legend around here. You have to work hard to get what you want. I've always known that. I'm building something as a private club, except beyond the VIP room. It's 40 million in finance. We have two banks interested in loaning her the money. Holy shit. To building something special. Una de las series más esperadas es el spin-off de Vikingos, que llega este mes a Netflix con el título Valhalla. En este drama histórico se combinan hechos reales con ficción. Ambientado hace más de mil años, narra las aventuras de algunos de los vikingos más relevantes de la historia. El cambio está sucediendo y tenemos que estar listos. Los vikings todavía son una gente. Ahora es nuestro tiempo para hacer la historia. Joseph Gordon, Levitt y Uma Thurman, protagonizan una serie de Showtime que llega este mes a Movistar+. Basada en el best-seller de Mike Isaac, cuenta la historia de Travis Kalanick, el CEO de Uber que fue despedido de manera fulminante. La ficción adentra al espectador en las tripas de Silicon Valley y cómo una compañía se convirtió en una revolución, pero también en una amenaza. Además de esta serie, los catálogos incluyen películas tan aclamadas como Dune y Tiempo, así como un especial de cintas sobre los premios Goya con las españolas Mediterráneo, Chabalas y Maixabel, que nominada a 14 galardones, cuenta la historia real de la viuda del político socialista, Juan María Jauregui, asesinado por ETA de un tiro en la nuca en el año 2000. La mujer, a la que da vida Blanca Portillo, accede a encontrarse cara a cara con una etarra, Ivonne Cesarreta, al que interpreta Luis Tosar. Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Porosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar. Nada más. ¿Vas a participar en encuentros con ETA? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada. Que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme a la imbécil que era? ¡Fastista! No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron. Si lo sabes, mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Mar Chávez. Y yo también voy a hacerlo, amor. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez? A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!